Los mercados mundiales, principalmente los vinculados a sectores energéticos y de hidrocarburos, se mantienen convulsionados luego del ataque militar de Rusia contra Ucrania, lo que traerá consecuencias directas en los costos de los combustibles en Nicaragua, advierten analistas. El problema de Nicaragua se agrava ya que los bolsillos de los nicaragüenses lidian con el hecho de que los precios de los combustibles en el país enfrentan cinco semanas consecutivas de alzas. La ingeniera especialista en temas de hidrocarburos, Patricia Rodríguez, dijo a Confidencial que, aunque es difícil predecir los precios del petróleo, se puede esperar que suban los combustibles en Nicaragua, donde no existe un control o regulación estatal. Rodríguez puntualizó que el impacto debería ser bastante fuerte no solo en los combustibles, sino también en la generación energética basada en Bunker Fuel Oil. El régimen de Daniel Ortega cambió la medida cautelar de prisión preventiva a casa por cárcel para los reos de conciencia Edgar Parrales Castillo, de 79 años, y Mauricio Díaz Dávila, de 71 por su estado de salud. Ambos exdiplomáticos se suman a los presos políticos Arturo Cruz, José Palé y Francisco Aguirre Zacasa, que el pasado viernes también fueron enviados a sus viviendas bajo custodia policial, pero sin conocer cuál es su situación médica. Mauricio Díaz fue sentenciado este jueves a nueve años de prisión por el supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Sin embargo, en el acta de sentencia, el juez Luden Quirós ratificó la prisión preventiva. El Poder Judicial programó para el próximo jueves 3 de marzo el juicio oral y público contra la exaspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. La audiencia se realizará a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. En el mismo caso está imputado el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y los ex trabajadores de la Fundación Walter Gómez y Marcos Fletes y el chofer personal de Cristiana, Pedro Vásquez. El defensor de Pedro Joaquín Chamorro, Maynor Curtis, considera que el caso de la Fundación es el más complejo entre todas las acusaciones contra reos de conciencia y advierte que puede alargarse por más de una semana debido a la cantidad de pruebas a presentar. Unidades militares rusas bloquearon la capital ucraniana Kiev desde el oeste en su avance por la invasión completa a gran escala, emprendida desde el Kremlin, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó a los militares de Ucrania a efectuar un golpe de Estado y tomar el poder, y aseguró que con ellos será más fácil llegar a un acuerdo para poner fin a la operación militar. Horas antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Sin embargo, Rusia acusó este viernes a Ucrania de negarse a conversar después de que Moscú aceptara la propuesta de Kiev y sugiriera la ciudad de Minsk, la capital bielorrusa, como la sede de las conversaciones. El Salvador, Costa Rica y Panamá ya no solicitarán pruebas negativas de COVID-19 ni seguros médicos como requisito de ingreso a sus territorios. En Costa Rica la medida entrará en vigencia a partir de abril, y en El Salvador la aplica desde noviembre pasado. En la nación canalera, la medida solo aplicará a las personas que ya fueron vacunadas contra el coronavirus. Estos tres países son los que tienen la tasa más alta de vacunación de la región. Sin embargo, la flexibilidad en el ingreso se debe a un interés de crecimiento económico a través del turismo, explicaron las autoridades de las tres naciones. Nicaragua, que ha mostrado avances importantes en la vacunación contra la COVID-19, todavía exige la prueba PCR negativa para entrar al país. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, le recomendamos el reportaje realizado por la plataforma de periodismo Conectas, titulado El factor Lester Alemán, la ofensiva de Ortega contra las universidades, que ofrece un recuento y análisis sobre la estrategia del régimen de Daniel Ortega para controlar las universidades del país.